¿Qué es Miguel Ángel Bernardo Chapa? En la Tierra de Reforma, Plaza Pública, donde están absolutamente tratados todos los temas de una manera magistral. No solo era un gran analista, sino un gran escritor que escribía con una propiedad increíble. Él abordó temas que muchos otros ni siquiera se les ocurría sugerir. Por ejemplo, él describió una matanza en Tlaclaya, pero no esta que todos conocemos, sino una que ocurrió varios años antes. Él descubrió que empresarios del Estado de México le iban a regalar al presidente López Portillo un rancho y lo obligó al presidente a renunciar a ese rancho públicamente. Cosas como esas. Entonces, fue un periodista muy influyente, cuya palabra, cuya voz, cuya pluma, sí era escuchada en ese país. Y además hizo crónica parlamentaria en donde analizaba las posturas de los partidos y era un hombre muy escuchado, muy seguido, muy analizado. Y de hecho, en este momento, sigue siendo estudiado en un acervo que existe en el agua Guajimara.